Bueno, mi nombre es Cristian Duque, me conocen en la calle como Otor Preciso y soy muralista. Actualmente tengo piezas alrededor de Estados Unidos, aproximadamente como en 13 estados, y en Puerto Rico estoy trayendo una nueva colección, pero sí estoy aquí. Mis proyectos favoritos son todos los que tengan que ver con arte. No tengo ningún proyecto que no me guste. Todos los proyectos en los que participo son proyectos que tienen que ver con cultura, con el embellecimiento de la ciudad, con el pueblo. So, Viaarte es un esfuerzo que vale la pena seguir y apoyar, porque es una iniciativa genuina que sale de gente creativa para embellecer la ciudad y seguir creciendo. Bueno, mi boceto se llama Entre Amor y Flores. El concepto que estoy trayendo aquí es un poco de inspiración que agarro de Puerto Rico después que me fui para los Estados Unidos. Siempre he tenido esa cultura en mi corazón, los colores, las flores, la esencia, la fauna, todo lo que tenga que ver con lo que me complemente a mí aquí en Puerto Rico. Y no estando fuera de Puerto Rico y no teniendo esos mismos colores, esa inspiración, pues siempre lo llevo conmigo. En el boceto puedes ver que hay un corazón, una mezcla de colores. Me gusta mucho trabajar con colores primarios, secundarios y fríos, calientes, porque los colores de cierta manera siempre tocan diferentes emociones de las personas. So, para mí ir muy básico no cuenta, porque dentro de mí hay muchas emociones y muchas ideas que quiero expresar, pero quizás por vagos, porque no me gusta entrar en detalles, en cosas así, pues me gusta más la explosión, más genuina, más orgánica, que es lo que estoy haciendo con el muro. La primera idea que teníamos con el mural era el corazón con muchas flores típicas de Puerto Rico. Lo iba a hacer en compañía con otro artista, lamentablemente no pudo asistir. So, lo modificamos un poco y Simón tiene dos flores que representan los trópicos de aquí, que es la flor de amapola y la flor de parcha. Mucha gente no sabe cuál es la flor de parcha, eso para mí fue cool hacerla porque la gente pregunta, ah, ¿cuál es la flor de parcha? Yo no sabía que existía. Y es una flor que es bien exótica, ¿entiendes? So, quise representar esos elementos. Y en el lugar donde está localizado creo que es bien importante porque es una área que ha sido poquito abandonada durante los años y traerle esos colores mientras los estaba haciendo, el feedback de la gente era super cool, ¿entiendes? Porque quizás no ven algo tan extremo como eso. Quizás no han visto un tipo trepar una grúa con una pistola tirando pintura en la pared, todo chorreando. Me gusta mucho eso, esa expresión. Y yo espero que ese mural inspire a mucha gente porque a mí me inspiró y la experiencia de poder venir aquí otra vez a mi pueblo donde yo nací y me crié es priceless. Y poder dejar el corazón en esa pared, como también lo he dejado en muchos lados, para mí es bien importante. El corazón actualmente está cogiendo un valor increíble. Lo he tenido en muchos lugares muy importantes, pero de todos esos lugares más importantes, este ha sido el más importante en este momento. El rol de la comunidad en Villa Arte, yo pienso que... Ya está pasando. Es el apoyo de la comunidad, la aceptación, la educación que se le está dando a la gente, porque en un momento dado, me acuerdo, en los noventas, el arte urbano era muy imaginado. No se entendía. No había esa educación de vamos a hacer murales para que hablen y expliquen más. Desde ahí tenemos los graffiti, que empezaron los graffiti y todo el rollo, pero el rol de la comunidad es simplemente, pues... Yo pienso que es cuidar lo que se está haciendo, ¿entiendes? Y valorar el esfuerzo de los artistas que están siendo partícipes de. Inspiración son mis hijos y modelo a seguir la persona que yo quiero ser en el futuro que todavía no ha sido. El arte siempre impacta de una gran manera. Hace... ¿Cómo te explico? Le pone más valor a los edificios, a la comunidad, a las áreas. No es lo mismo tú ir a una área que esté abandonada y a una área que esté con pintura, que el edificio esté pintado. Le da... Es valor añadido a la comunidad, a los edificios. Y hace... Realmente es un impacto grande y se ha visto en muchos lugares. Miami es uno de ellos. La ciudad de Wynwood era una ciudad que estaba súper abandonada y diferentes entidades, galerías y artistas han retomado esta área. Y ahora mismo es una área de mucho valor económico. Es un turismo grande en esta área. So, pienso que donde sea que haya arte, la gente va a ir, se va a sentir cómoda, le gusta... Hay gente que no le gusta el arte, pero le gusta la creatividad de alguna manera. Y todo lo que tenga que ver con crear y evolucionar hace un gran impacto. por experiencia, ¿verdad? En el año pasado, y en este año, me he dado cuenta que han cambiado mucho. Eso motiva al ponceño y a los pueblos cercanos a seguir apoyando, invirtiendo. He visto que han abierto muchos negocios en el pueblo, aquí en Ponce. Y eso es exciting, porque atrae más la gente, hay más cosas que hacer. So, en el aspecto de la administración, en ese sí estoy un poco ajeno, pero pienso que si esto está pasando y han hecho estos cambios, pues, que sigan haciendo cambios para bien. A los ponceños, ¿qué mensaje le doy a los ponceños? Bueno, yo sé que ser boricua es una cosa, pero ser ponceño es otra. Y realmente, ser ponceño es un orgullo que sí, es un orgullo que no no se compara. Ese es mi segundo apellido. Yo soy familia Ponce y mi mamá es una que donde quiera que vaya ponce en su pecho. So, yo pienso que deberíamos, como ponceños, valorizar lo que tenemos y seguir luchando por lo que queremos aquí y no intentar fuera de su tierra. Por ejemplo, yo, lo personal, que llevo tiempo fuera, digo, que quiero seguir acá, que quiero invertir acá. Y, inviertan, eso es, inviertan en su tierra. Yo he escuchado por ahí muchos que dicen que si los gringos se quieren quedar con tu tierra, pero es que a veces uno dice, pero no hace. ese incentivo, esa iniciativa que están tomando los conseños de retomar estos lugares, eso está excelente y I can't wait to see what's coming porque yo sé que es grande. no sé si lo que me hace con los no solo es que Gracias.